A ver, quiere descontar San Lorenzo, quiere arrugue de barrera o Tinelli, se enloquece el arquero, Romanioli, gol, gol, gol de San Lorenzo de Armando, llegando a los 18 minutos, Romanioli, si el Pipi dice que ahora el partido está 1-2, ¡qué lindo se pone esto! Bueno, y ahora sí ya hay una jugada para la polémica, después Romanioli hace lo que tiene que hacer, patear adonde el arquero tal vez no pueda ver cómo llega la pelota, García intuye que va a ir ahí el remate, no le da tiempo el disparo, la velocidad que lleva el disparo de Romanioli.